Ya puket, ya puket, ya puket, uh, 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 ya puket Contrólame, uh, contrólame Como si fuera voodoo Voodoo, uh, voodoo, uh, voodoo, uh Como, como, como si fuera, si fuera, si fuera, si fuera, si fuera, si fuera Como si fuera voodoo, si fuera, si fuera Si, 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 si fuera, fue, fue, voodoo C-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U30 Como si fuera voodoo Como si fuera voodoo Como si fuera voodoo ¡Suscríbete al canal!